Esta noche está solo Toño Navarrete está sumamente agradecido con el público porque han hecho de Dame un Besito y Mi Vicio sus canciones favoritas Si, gracias a Dios tenemos la oportunidad de que con Dame un Besito estamos rankeados, estamos número uno en las redes del país y ahora con este nuevo sencillo que estamos lanzando que se titula Mi Vicio esperamos ganarnos el corazón de todos los ecuatorianos Y aquí entre nos, ¿cuál es el vicio de Toño Navarrete? El vicio de Toño Navarrete es enamorarse enamorarse, creo que el amor mueva al mundo y justamente esta canción fue creada con el fin de decirle a esa chica de que por más que nos señalen, que por más que nos juzguen cuando te enamoras de verdad y existe eso uno se termina enviciando Para Toño Navarrete esa chica tiene nombre y apellido y creo que me lo cuentas acá, bro, me lo cuentas acá, hoy Hoy, pero eso queda dentro de mi corazón Oh, no, 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 se la saca bonito el tipo, ¿eh? Sí, porque creo mucho que cuando uno ama de verdad debe cuidar eso debe, 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 debe es como una plantita cuando tú la riegas y no quieres exponerla cuando tú la expones, ¿qué haces? La cortas cuando la cortas, ¿qué hace? Se muere Lo mismo pasa con el amor al momento de hacer canciones, yo no miento trato de hacer canciones que traten de lo que yo vivo día a día, pero al momento de poder decir con quién estoy o con quién no estoy, eso lo reservo mucho linterna porque lo cuido mucho Para las Mañanitas, Carlos Buena